Es el mejor momento de River en el partido, recupera a Biudés, una fallida, salida de coma, arranca Biudés, cruza el medio, entrega de primera para Pisculichi, Pisculichi por afuera, toque corto, y a domicilio para Adriusha, en la puerta del área, falta contra Lucho, la penal para mí, falta contra Lucho, lo cobró afuera, para mí de adentro, tiro libre para River, señores, para mí Lucho estaba en la raya, para mí Lucho estaba en la raya, falta señores, tiro libre para River, River, en la puerta del área, lo marca Zambrano, es verdad, estaba al lado de la jugada Zambrano, Ariano cuando tenga la reiteración, chiflame, afuera Gaby, en el pie que lo toca Lucho está afuera del área, tiro libre señores para River, es más que un penal con barrera, es corto el recorrido, pero la dirección es ideal para Pisculichi, Agazapado en el primer palo, Díaz con su cola en el palo, intentando acomodar la barrera, falta el micro que no arranca, ponerle de esa barrera para Díaz, el que transportó River, expectante Gallardo con un papel en la mano, puede abrir el partido River aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hombres en la barrera del Trujillano, y tres en el arrugue de River, está para darle Lucho, también está Casco, también Pisculichi, el que no se le corre de la jugada de Gerardo Mendoza, ahora sí se corre, va la barrera, en medio, gol de River, si pasa la barrera es gol, si pasa la barrera Díaz, no llega Pisculichi, ¡Gol! 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 ¡Goloso, goloso, goloso de River Pisculichi, la incrustó en el ángulo, la clavó literalmente en un ángulo de zurda, la colgó en el palo del arquero, zurda magistral de Pisculichi, evitó a los ocho hombres de la barrera, más a los cuatro del arrugue, la puso arriba, Díaz se estiró, pero no llegó, tremenda ejecución, tremendo golazo de River, llegó al minuto nueve, Pisculichi con un temerario tiro libre, Pisculichi con un soberbio tiro libre, Pisculichi con un gol de campeón de América, y ahora se va Alonso, Alonso tiene el segundo, se frenó, Alonso dura entrega atrás, le dio, travesaño, Pisculichi el arquero y el travesaño, Pisculichi la mano de Díaz y el travesaño, se salvó Trujillano, pero fue enorme, fue memorable el tiro libre de Pisculichi, para que River merecidamente con un gran arranque de segundo tiempo, le gane justificadamente a este Trujillano, para que se viene Driuzzi, no me lo dejan cerrar, la tiene Driuzzi por afuera, giró, mano a mano con el aso, centro de Driuzzi, pasado, va a correr Viudés, va contra el banderín del córner, gana River, 1-0, un lazo de Pisculichi la toma, Casco, Casco atrás, otra vez para Lucho, se florea River, ahora entrega para Mercado, Mercado, para Viudés, pasó entre dos, tocó de frente y falta de Viudés, falta de Viudés, y tiro libre para Trujillanos, sin palabras, cuando uno le pega bien a la pelota, se ven estos tipos de goles, enorme, soberbio, fenomenal, sensacional y merecido gol de Pisculichi, de tiro libre, para que River le gane a Trujillanos, 1-0. Fantástico, Pisculichi lo merecía, la tercera era la vencida, zurdazo mágico, de Pisculichi, se acuerda lo que le dijo a Nelo, en valera, de bastón River, golazo, 1-0 a los 9 del segundo tiempo. Otro tiro libre para Pisculichi, gana River 1-0, este hombre de tiro libre le aclamó en un ángulo, por eso River abrió el partido y ganó 1-0, este tiro libre es más lejos, no podrá ir contra el área, vendrá en forma de centro, en línea marca Trujillano, le pegó Pisculichi, le explotó el arquero y el rebote tapó Lucho, ¡está gol! ¡Gol! 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 Lucho, el barbado, Lucho González, Pisculichi agrandado, ¡agrandadísimo! Sacó un remate en el tiro libre, Fogribunto, una bomba que le explotó en el pecho a Díaz, dejó el rebote para Lucho, Lucho definió mal, le dio tiempo de recuperación a Díaz que se lo tapó, con una mano casi como un jugador de volei, para dejar un nuevo rebote, para que Lucho con la otra pierna, con la zurda, primero había intentado con la derecha, lo había tapado Díaz, con la zurda, Lucho González convierte el segundo, que de la mano, de Pisculichi, y de esos tiros libres, River, le empieza a encontrar la vuelta, el partido, River, lo empieza a liquidar, River, empieza a demostrar, porque es el último campeón de América, River, de la mano de Lucho, de la mano de Piscu, le gana a Trujillanos, en Venezuela, 12 a 0, Pisculichi, genio, figura, entendió todo, como se jugaba en este estadio, en la ciudad de Valera, le pegó a todas, y a casi todas, la sacó el arquero, en esta dio rebote, y la segunda jugada, eso que le veníamos pidiendo, al conjunto de Gallardo, no fue Alonso, si fue Lucho González, primero no pudo en el rebote, después si, para que River, gane 2 a 0, lo hizo Lucho, pero créanme, que los aplausos, son todos para Pisculichi, bueno, esto lo veníamos marcando Pablo, esto tiene que ver, la pelota viene para Alonso, domina por el costado derecho, entregó para Lucho, y viene para Alonso, Alonso, que sea, que sea, que sea, Alonso, gol, 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 no vale, no vale, sí, gol, de River, Alonso, Alonso de cabeza, Alonso de cabeza, la pelota quedó, me lo amaron, que el arquero se venía a venir, por eso el que sea, que sea del relator, entró tan solo Alonso, que me quería ir un momento, que estaba en posición adelantada, por eso pregunté, si valía o no valía, y Alonso, el chorúa, el que se metía en la historia de River, ¿por qué se metía en la historia de River? porque era el goleador con más edad, lo dijo cada rosa, golazo de Alonso de cabeza, todos valen uno, pero son golazos para River, lo hizo Alonso, River 3, Justo ya no cero, les dije, el segundo tiempo, era, y es de River, enorme centro del Piti Martínez, desde la derecha, y allí fue a buscar Alonso, el uruguayo que había jugado, un excelente primer tiempo, que había pivoteado siempre, puso el testazo, para darle a River, una heroica victoria de visitante, no tanto por el rival, si por todas las complicaciones, que ha tenido, este equipo de Gallardo, que lo cierra el muñeco, con los cambios, y que encima, Alonso pone el 3 a 0, gana River 3 a 0, gran performance, del equipo de Gallardo, del último campeón de América, haciendo valer, sus galones, saca de cabeza Maidana, Maidana entregando, para el Piti Martínez, este hombre le cedió el gol, en la cabeza Alonso, y otra vez arranca el Piti, de 5 a 10, entregó para Adrión, y le pegó, gol, 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 alonso, 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 este cada vez más grande, no es más onzo, este Alonso, da que hablar, otra vez el Piti Martínez, le añadió, por el costado izquierdo, de la cancha, lo vio entrar, en velocidad, alonso, sacó un chutazo, el uruguayo, tremendo, cambiándose, la de palo a Díaz, cuando el cuarto hombre, mostraba los tres de adicional, cuando con la remera, no secamos la transpiración, Alonso, hizo un golazo padre, sacó un remate, foribundo, que Díaz, no pudo intervenir, gusta, golea, gana, y hasta monologuea, este es el River de Gallardo, de la Copa Libertador de América, que Venezuela, le hizo cuatro, el Trujellano, si tres a cero, era goleada, que le digo del cuarto, y para que se va, Mora, Mora, por la derecha, Maromaro, con el arquero, ver como la termina, Mora, se frenó al medio, no, Mora, después los defensores del Trujellano, entre cuevas y el aso, que así se hace un gol en contra, en el segundo tiempo de Alonso, que quedará guardado, en la retina de cada hincha millonario, con dos goles el segundo, golazo, zurdazo al ángulo, nada pudo hacer, el arquerito Leandro Díaz, que en un tiempo se comió cuatro, le digo, no recuerdo, otro segundo tiempo como este, del gran equipo de Gallardo, Tricota más, no, Cuadrito, tres más, sí señor, vamos hasta los 48,